Las berries que se cultivan en la entidad no presentan problemas para ingresar a los Estados Unidos, aseguró el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, La Zagarpa, Carlos Salazar Preciado, quien detalló que Colima cuenta con 800 hectáreas de arándanos, zarzamoras y frambuesas. Es una zona que tenga de 900 metros en adelante sobre el nivel del mar y que tenga también una gran calidad de agua. Porque esta planta es una planta que de alguna forma, si el agua no es el agua adecuada, te afecta los problemas de conductividad y al mismo tiempo, digamos, te incrementa los pH. En Colima, las plantaciones de arándano producen entre 12 y 15 toneladas de fruto por hectárea, mientras que cada hectárea de zarzamora genera entre 20 y 25 toneladas, todas ellas bajo el cuidado que la plantación requiere. Las berries no son de cero horas frío, las berries son de 10, de 20, de 40, de 50 horas frío y esas horas frío las vamos a encontrar en la zona norte del estado. Ahí es donde están la mayor parte de las plantaciones y ahí es donde tenemos plantaciones exitosas. En el caso, por ejemplo, de la zarzamora, la zarzamora se empieza a cosechar de los meses de octubre en adelante y se termina su cosecha en el mes de abril, entre abril y mayo. Y en el caso de los arándanos, normalmente las variedades que tenemos en el estado, su cosecha inicia del mes de enero en adelante y termina en el mes de mayo. Y la frambuesa tiene un ciclo más corto de producción, pero todo lo que se está produciendo en Colima se está yendo para exportación. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor parte de los huertos certificados en sanidad y en no cuidar. Existen solo alrededor de 25 hectáreas de frambuesas cultivadas en Colima debido a que su producción requiere mayor cuidado. Además, la fruta tiene menor vida de anaquel. Noticias 12.1, Saray y Arellano.